¿Quién te dice a ti que es pollo de finca? Ah, eso es muy simpático. Ríense, tranquilos. No, el tema es que cuando yo comencé a ejercer el periodismo, estaba muy joven, de 16 años, y fuimos a unos Juegos Nacionales en Villavicencio, y yo jugaba baloncesto, fui jugador de baloncesto, y entonces fui bajando unas gradas y estaban unos compañeros abajo, y se sonaron, eran de esta madera, que cuando uno pisa, suena. Y entonces dijeron, ese que debe estar bajando ahí, ese debe ser pollo de finca, Javier Fernández, ese debe ser. Claro, yo era el más alto de todos, y entonces así me quedé. Pollo de finca. Pollo de finca. No, 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 pero es mejor ahora el cantante, porque es que pollo de finca suena. Sí, pero pollo de finca es chévere, porque usted no ha visto un pollo de finca... Es elegante. Es elegante, es pinchado. Eso, eso, así es. Así camina un pollo de finca. Así es, así es. Nada, depende de la finca, pues, finca elegante. Ya, el pollito de finca es muy lleno, hombre. No, la finca. Está bien, está bien.